Quiero ser su senador por el Distrito 33. Cuento con su apoyo. El dominicano Ángel Vázquez dejó abierta su campaña para el Senado Estatal de Nueva York por el Distrito 33 en el Alto Manhattan. Vázquez hizo el anuncio durante un acto en la Plaza de las Américas, en la calle 175 y la avenida Broadway, frente al teatro United Palace. Yo le quiero decir a mis vecinos de este vecindario que yo me he preparado mi vida entera para este momento, para ser un líder para esta comunidad, para hacer todo lo posible, para traer los recursos que esta comunidad necesite, para que cada persona aquí cumpla con su propio sueño americano. Durante su presentación, el también asesor del Sindicato de Maestros de la Ciudad de Nueva York, dijo que está listo para la próxima parte de su historia. Tenemos que hacer algo con los pequeños negociantes, se están cerrando todos, tenemos que arreglar eso. Nosotros somos emprendedores, nosotros somos los que somos empresarios, abrimos negocios pequeños. Hay que defender esos negocios porque esa es la economía local de este vecindario. Y yo me comprometo con ustedes para defender esta comunidad y defender a nuestros negociantes, defender a nuestra familia y defenderlo a todos ustedes. Durante la presentación de la candidatura de Ángel al Senado Estatal de Nueva York por el Distrito 33 en el Alto Manhattan, hablaron sus padres, amigos y familiares quienes endosan su candidatura a senador por el Distrito 33 en el Alto Manhattan. Y hoy les quiero dar las gracias a ustedes en nombre de mi familia por acompañarnos en este momento y en este proyecto que es de todos. Que es un proyecto para la comunidad porque él se preparó para servirle a la comunidad, para servirle al pueblo. Cuando Ángel se sienta contigo siempre está pensando cómo te puedo ayudar, siempre. Yo cuando pienso en una persona que me va a representar, yo no puedo pensar en una persona mejor que Ángel. Yo sé que él va a ser un líder brillante para nosotros y que en realidad nos vamos a representar. Abocó por mejores escuelas públicas, servicios de trenes con mayor protección policial. Destacó además que trabajará para los empresarios y pequeños negociantes y que las personas se sientan seguras en las calles. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.